Era una princesa llamada Maricarmen que nació en Cagreita el 7 de febrero de 1981. Siempre fue una niña muy feliz, porque como tú siempre dices, solo muere lo que se olvida. ¡Globos del deseo! ¡Globos del deseo! Y son muy grandes, ¿verdad? Y se los vamos a lanzar a todos al Yayo Miguel Ángel, que está en el cielo, ¿verdad? Y ese día nos va a ver. Y a la Yayamonina. Y a la Yayamonina, que también está en el cielo. ¡Vamos a lanzar muchísimo! ¡Uh! Y se va a iluminar todo el cielo. Y va a quedar muy bonito. ¡Globos del deseo! 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 ¡Globos del deseo!